¿Qué es esto? ¿Por qué se supone que debería saberlo? Segunda cuestión que debo dejar de clara. Aquí las preguntas las hago yo. Usted responde. Si sigo obstaculizando mi investigación, tomaré medidas. ¿Me está amenazando? No, no lo necesito. La ley española no es muy amable con los detenidos. Mire, Cayetana, su vida en el calabozo puede ser mala o puede ser pésima. Depende de mí. Le repito, ¿qué es este frasco? No lo sé. Se lo diré yo. Es un medicamento llamado laudoferapin. Estaba en el cajón de la mesa del despacho de su casa. Es eficaz contra la migraña, pero en grandes dosis puede ser letal. Ignora qué interés puedo tener en las propiedades de ese compuesto. Es el mismo veneno que había en los restos de vino que ingirieron don Germán y doña Manuela antes de morir. Tengo testigos de que fue usted quien le regaló la botella. No sé de qué me está hablando. El despacho está lleno de compuestos químicos de cuando Germán lo utilizaba como consulta. Este no es de su marido. Este lo usaba usted para el dolor de cabeza. Yo me tomaba lo que él me mandaba. Estaba casada con un médico. Era él quien me recetaba. En los anaqueles está lleno de medicamentos que habré ingerido en algún momento de mi vida. Pero no están ocultos. ¿Conoce usted al doctor del Val? Sí, ya hace años. ¿Qué opinión tiene de él? No sé, supongo que es un buen médico. ¿Caro? Imagino que sí. Fue él quien preparó el laudoferazín para usted. Está bien acudir a los mejores, aunque sean caros. ¿Gubén también era caro? No sé a dónde quiere llegar, a confundirme, de seguro, para así cargarme con el mochuelo. Quiero a mi abogado y exijo hablar con su superior. Tengo una mala noticia para usted, aunque no creo que le resulte ninguna novedad. Mi superior ha sido asesinado. Solo yo puedo atenderla. Pues se va a arrepentir. No. Es usted la que se va a arrepentir. Se lo aseguro. Anda. Mira quien viene por ahí. ¿No te parece la mejor clienta? La mejor de todas. Ole, las niñas bonitas. Como veis, estamos hasta la bandera. María Luisa de mi vida. Ya. Y supongo que solo se habla de un asunto. La detención de doña Cayetana. Aunque ahora hay noticias nuevas, ya sabes, a todo el mundo le gusta comentar. Pero para ti, tengo guardada una mesa ahí dentro. La que reservamos por si algún día viene la reina. Que como tú eres la mía. No. Volveré en otro momento. Eh. ¿No quieres que yo sea tu camarero particular? No quiero más juegos. ¿He hecho algo que te haya molestado? No. No has hecho nada. Y ese es el problema. Que no haces nada. Que no sé si quieres una relación conmigo, reírte de mí o qué. Pero, ¿qué dices, María Luisa? No entiendo. A punto estuvo de descubrirnos doña Susana. Que es lo que pretendes, arruinar mi reputación. Pero ¿cómo puedes decir tal cosa? Víctor. Si quieres algo serio conmigo, tendrás que seguir las normas y los plazos. O es que no quieres. Claro que quiero. Pues que se note. Entré. No pretenderá que duerma aquí. No, en realidad tiene una habitación reservada en el Gran Hotel París. Pero se la tienen que limpiar. Quizás más adelante vengamos a buscarla para trasladarla. Esto es un abuso. ¿Se da cuenta de cuántas veces ha repetido que es un abuso desde que nos conocemos? Lo hacía más ágil de verbo, doña Cayetana. Entre. Aquí hay otra mujer. Mi suerte es que solo hay una. Y no está aquí por delitos de sangre como usted. Yo no la molestaré. ¿Va a pagar por esto? No. Este es un servicio gratuito que pone el Estado al servicio de quienes infringen la ley. Cierra. Y tú, Berta, no te dejes pisotear. Que tan presa es ella como tú. Que pasen las dos una buena noche. Me llamo Berta. Es usted de posible, bien se la ve. No te dirijas a mí. Que sea que por accidente no significa que seamos iguales. En este sitio conviene tener amigas. Yo tengo las mías en mi sitio, que no es este. Ahora sí. ¿Puedo compartir mesa con mi hijo? Desde luego que sí, madre. Haga el favor. Pocos hombres iban a estar tan bien acompañados como yo. Pero mira que eres talamero. ¿Qué te pasa? Te llevas desde anoche como el manpena. No me pasa nada, madre. No sé de dónde saca usted esa idea. Víctor, que a mí no me engañas. ¿Qué te he traído a este mundo? ¿Qué ocurre? ¿Algún problema? ¿Te has metido en algún embrollo? Usted nunca va a confiar en mí, ¿no? Pues lo justo, hijo. Lo justo. Que de más de una te he tenido que sacar. Y me temo que de más de una te sacaré todavía. Pues esta vez no estoy meditando meterme en problemas. Sin no sentar la cabeza ya para siempre. Mucho me extrañaría. Es María Luisa, madre. Resulta que... La semana pasada nuestra relación cambió. Que dio un paso adelante, digamos. Ay, Víctor, sé más claro. Que nos besamos. Vaya, por Dios. Y lo sueltas así. Como quien no quiere la cosa. Ten cuidado con la reputación de esa joven, Víctor. Eso se hace, pero no se cuenta. Madre, se lo digo a usted porque es usted. Porque yo no tengo un padre para contarle estas historias. Pero el caso. Que lo que María Luisa quiere... En realidad no sé ni lo que quiere. Pero me ha dicho que si la quiero seguir viendo, tengo que mostrarle mi deseo de estar con ella. No sé si pretende que pida su mano. ¿Y a ti eso te gustaría? No sé. Sí, no sé, madre. Soy muy joven. Y usted es muy joven para ser abuela. Ay, Víctor. No corras. Que ya estás pensando en la comunión de tus hijos y ni casado estás. Entonces, ¿tú crees que lo que ella pretende es que le pida relaciones formales a su familia? Eso me ha parecido. Pues sabes que es lo mejor que se puede hacer cuando uno no está seguro de algo. Preguntar. Habla con ella. El cortejo a una señorita requiere seguir unos pasos, Víctor. Y María Luisa es de buena familia. Querrá que hagas con ella lo mismo que su padre hizo con su madre. Y su abuelo con su abuela. Y su tatarabuelo con su tatarabuela. Seguro que le ofrecí un hueso de diplodocus. No te creas tan moderno, Víctor. Y hazme caso. De momento dile, pues, que quieres verla más a menudo. Pero eso ya lo hacemos. ¿Ya? Pero tú díselo. Y ve poco a poco. Y si después no estás seguro y no te aclaras, pues, pues no sigas adelante, Víctor. Que la reputación de una señorita es capital en esta sociedad. Bien lo sabes. Pues sí, madre. Pues tú piensa hasta dónde quieres llegar con María Luisa. Y después procede con cabeza. ¿Y bien? ¿Asesinó Cayetana a don Germán y a Manuela? A esa pregunta debería responder usted, no yo. Yo solo puedo hacer suposiciones. ¿Me toma por un cándido? ¿Cree que no me he dado cuenta de sus maniobras? No sé a qué se refiere. Pablo, yo no soy ningún petimetre metido a policía, ¿eh? He sido monaguillo antes que fraile. No me la va a dar con queso. Así que, por favor, no lo intente. ¿Quién me llevó a que hablara con el doctor del Val? ¿Quién me condujo casi de la mano a que buscara el veneno en el despacho de don Germán? Usted, señor Blasco. Siempre usted. ¿Quién parece más interesado en que culpe a Cayetana que en que busque la verdad? Esa es la verdad. Cayetana es culpable. ¿Entonces por qué quiere que yo le diga que es la asesina? Dígamelo usted a mí. Cayetana es la asesina. Eso creo yo. Pero tanto empeño en que me fije en ella me hace pensar que hay gato encerrado. Que yo sea el culpable. Pero eso es una locura. Soy el hermano de la muerta. Si supiera usted la cantidad de aberraciones que veo en mi trabajo. Que sea su hermana no le exime, en absoluto. Bien. No hay nadie en este mundo a quien yo quiera más que a mi hermana. ¿No habla de ella en pasado? No juegue conmigo, Pablo. Le aseguro que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que Cayetana pague por la muerte de su hermana. Por la del doctor de la Serna y por la del inspector Padilla. Y si por mí fuera, pagaría hasta por la muerte de Cristo. Que cuanto más sé de ella, más cuenta me doy de que es una tarasca de cuidado. Pero no juegue conmigo, señor Blasco. O debo llamarle Pablo. Ya me he enterado de que hasta hace nada era usted un mozo en la sastrería. Llámeme como quiera. Cayetana está en la cárcel. E intentaré que no salga nunca. Si es posible, le haré subir uno a uno los escalones del patíbulo. Pero no me oculte nada. Queda avisado. Señora, solo me han dejado entrar cinco minutos. ¿Se puede saber por qué no ha venido antes? He venido en cuanto me lo han permitido. ¿Ha traído ropa limpia? ¿Artículos de aseo? Me lo han quitado toda la entrada. No me han dejado entrar nada. ¡Maldita sea! Voy a acabar con ese policía. Se llama Mauro Sanemeter, hijo. Hay que encontrar a su jefe máximo y conseguir que lo manden a un pueblo miserable. Yo no tengo acceso a sus contactos, señora. Poca cosa puedo hacer. Usted va a hacer lo que yo le diga. ¿Entendido? Sí, doña Cayetana. Dígame a quién he de ver. Tengo que pensar. Al final, todo tengo que decidirlo yo sola. Esto es humillante. ¿Ha pasado buena noche? ¡No quiere que pase buena noche, estúpida! Estoy en un calabozo apestoso y húmedo como una gruta de río y compartiendo aire con una galapa que se llama Vespa. Y queda asco solo verla. Menos mal que se la han llevado a limpiar pasillos. Muy desagradable, sí. Los cuerpos. Si no hay cuerpo, no hay delito. Están bien enterrados. Sí. Si abrieran la tumba, no encontrarían nada dentro. Así es. Hay que convencer al obispo para que autorice la exhumación de los cadáveres. No voy a pasar ni un minuto más en esta cárcel. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, señora. Dígame qué he de hacer. ¡Cállese! Déjame pensar. ¡Cállese! 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 Gracias.